La circulación de la sangre es doble pues ésta se desplaza por todo el cuerpo a través de dos circuitos conectados el circuito pulmonar y el circuito sistémico. La circulación menor o pulmonar se establece entre el corazón y los pulmones. Tiene la función de efectuar el intercambio de los gases respiratorios oxígeno y dióxido de carbono. Para entenderlo mejor vamos a hacer un esquema simplificado de cómo transcurre este circuito. La circulación menor se origina en el ventrículo derecho. La sangre ha llegado allí carente de oxígeno y con CO2 a través de la aurícula derecha. La válvula tricúspide impide que la sangre retroceda desde el ventrículo a la aurícula. Después de pasar por el ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar. La válvula pulmonar impide su retroceso. Desde ahí llegará a los pulmones y en ellos se producirá el intercambio gaseoso obteniéndose en este caso sangre oxigenada. Retorna al corazón a través de las venas pulmonares entrando en la aurícula izquierda donde terminaría la circulación menor. La circulación mayor se efectúa entre el corazón y el resto del cuerpo. Transporta el oxígeno y los nutrientes a todos los tejidos y retira los desechos producidos por las células. Se inicia con la contracción del ventrículo izquierdo. La sangre oxigenada ha llegado allí desde los pulmones a través de la aurícula izquierda pero la válvula mitral impide su retroceso. Esta sangre pasa del ventrículo izquierdo a la arteria aorta. En dicha arteria también hay válvulas que impiden su retroceso denominadas válvulas aórticas. Esta sangre se distribuirá por todo el cuerpo hasta llegar a los capilares donde se realizará el intercambio gaseoso recogiendo sangre con dióxido de carbono y desechos. Esta sangre recogida que aquí hemos representado de color azul entra al corazón a través de las venas cavas hacia la aurícula derecha donde terminaría la circulación mayor.